La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de Extremadura, María Ascensión Murillo, comparecía en rueda de prensa tras la junta de portavoces que tenía lugar esta mañana. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de Extremadura, María Ascensión Murillo, comparecía en rueda de prensa tras la junta de portavoces que tenía lugar esta mañana. La primera de las propuestas para el próximo pleno a la que se ha referido la portavoz ha sido la del plan de choque que presentará este grupo sobre la cual se debatirá. Traemos por fin esa propuesta para debatir acerca de la aprobación de un plan de choque que planteamos al Gobierno de la Junta de Extremadura y poder así crear 10.000 empleos que se financiarían con cargo al impuesto de depósitos de entidades bancarias que yo creo que hemos explicado en muchas ocasiones. La portavoz explicaba el sentido de este plan de choque. Vendría a dar respuesta a esa cantidad ingente de ciudadanos y ciudadanas que a día de hoy no solamente no tienen empleo sino que además no tienen ningún tipo de protección y no están cobrando ya prestación por desempleo ni otro tipo de ayuda. Ha hecho referencia a las consecuencias de la decisión por parte del Gobierno de Extremadura de anular el plan de empleo local. Ese plan conocido como empleo social hace que haya mucha gente que se ha quedado en la calle, mucha gente que no tiene otras posibilidades de empleo y hace además que estén peligrando el mantenimiento de muchos servicios municipales y pongo por ejemplo la ayuda a domicilio que se estaba sosteniendo en gran parte con este tipo de contrataciones. Ha hecho referencia a que el recientemente aprobado plan 3G no se pondrá en marcha hasta enero y que el plan que el Grupo Socialista propone da respuesta a la inmediata necesidad. La cuestión es que hoy, a día 25 de octubre, hay mucha gente que necesita tener un empleo, aunque sea un empleo coyuntural, un empleo temporal y por tanto nosotros decimos que se puede hacer este plan que proponemos y además decimos cómo se puede financiar. A petición de este grupo parlamentario, en el próximo pleno comparecerá la consejera de Salud y Política Social Jerónima Sayagués. La portavoz socialista nos explicaba el porqué de esta petición. Hay mucha incertidumbre acerca de las oposiciones, ustedes saben, no acaba de haber claridad cuando se dice que sí, se dice que no. Ayer se nos decía que habría listas provisionales para el mes de diciembre. Queremos que se nos explique cómo está la situación y se dé también tranquilidad a esos miles de opositores que están esperando hace mucho tiempo también poder optar a un empleo en la sanidad de nuestra región. También le pedirán a la consejera explicaciones relacionadas con la ley de la dependencia y de cómo piensa el Gobierno asegurar estas ayudas. Otro de los temas abordados por este grupo parlamentario será el referente a los presupuestos. El presidente del grupo parlamentario socialista preguntará al presidente del Gobierno de la Junta de Extremadura acerca de la previsión de fechas para la presentación de los presupuestos generales para el año 2012, entendiendo que el Gobierno está incumpliendo la ley, todo el bloque de constitucionalidad, se está incumpliendo el Estatuto de Autonomía, se incumple la Constitución española y también la Ley Autonómica Reguladora de las Haciendas Regionales. Afirmaba la portavoz socialista que en consecuencia de esto son muchos los colectivos afectados, como empresarios y trabajadores que están pendientes de estos presupuestos. El Gobierno, tenemos la comunicación oportuna, comunicó a finales de julio a todos los gobiernos autonómicos precisamente toda la previsión para que puedan cumplir con su obligación de presentar los presupuestos para el año próximo. Afirmaba que la excusa del Gobierno no es válida, ya que el Gobierno español les comunicó las previsiones. Pero debe quedar claro que el Grupo Socialista quiere este debate, queremos debatir, sobre todo porque después de oír en el día de ayer al consejero de Fomento, entendemos que ha habido una marcha atrás en las posiciones del Partido Popular. El señor Víctor del Moral ayer decía que, bueno, parece, vamos a estudiar porque puede que hayamos visto una contradicción entre la literatura y los mapas. Ya no hay esa posición férrea, cerrada, diciendo que el Gobierno de España ningunea y olvida a Extremadura, porque la realidad no era esa. Afirmaba la portavoz que se preguntará también sobre las previsiones de contratación para el último trimestre del año y sobre las fechas de la normativa para la concesión de ayudas para el funcionamiento de los centros infantiles. Con respecto al Eje 16, tema que será tratado en el Pleno, la portavoz afirmaba el deseo de participar en ese debate. Creo que quedará claro a los ciudadanos que Extremadura no queda aislada, no queda olvidada, que el Gobierno de España se había ido a conjugar con la Comisión Europea los intereses no solamente de España, de Extremadura, conjugándolos a la vez con el resto de países miembros que estaban afectados, como ustedes saben, Portugal y Francia, que en este caso Francia ha sido la que decidió no abrir por Canfrán, por la parte central de los Pirineos, hacia arriba, hacia el centro de Europa. Afirmaba la necesidad de detallar en lo que se refiere a este tema.